Buenas noches. Buenas noches. Entonces, quería saber si habían dejado alguna tarea o algo importante que me haya perdido. Sí, que me hicieran para este día un logo de la empresa donde ustedes están, del emprendimiento, o de la empresa donde trabajan, o un logo personal. Yo ya tengo un logo hecho, que es la empresa que estoy representando. No sé si podría usar ese. Sí, podemos, perfectamente. Si gustan, me lo pueden enviar. Aprovecho, no lo había mencionado. Envíenlo al grupo de WhatsApp, por favor. Ok. Perfecto, Claudia. Ese nos puede servir muy bien. No sé si gustan, si ustedes lo pueden compartir o me lo envían al WhatsApp. Cuando digo si ustedes lo pueden compartir, me refiero a si ustedes lo pueden compartir en la pantalla. Yo creo que sí puedo, solo tengo que buscarlo donde los tengo en la compra. Quémolos, mientras los demás se conectan. Gracias. Yo el mío ya lo encontré, por si gusta que lo comparta o si prefiere que lo envíe al grupo. Desde ahí lo podemos compartir, si gusta, no hay problema. Ok. Solamente vamos a esperar a que vayan agregándose los demás. Ok, gracias. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Hola, ¿será que ya pueden ver el mío? Sí, lo estamos viendo. Está compartiendo, no puedes compartir. No, por eso, pero encontraste lo que está. Creo que sí. No puedes comenzar a compartir conmigo. Solo, si gusta, Liliana, vamos a esperar que se conecten los demás para compartir. Que nos explique usted ahí con toda la experticia. Estoy desesperado. Gracias. 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 Dos minutos más y arrancamos. Gracias. 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 Liliana. Gracias. 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 Liliana. Si nos explica por favor. Hola. Vaya este los colores que nosotros tomamos a la hora de hacer lo que es este el logo de lo que es la clínica eh se utilizó lo que es el gris el blanco y lo que es el color turquesa el color turquesa este es un símbolo de un símbolo de relajación calma y tranquilidad el blanco en este caso pues eh simboliza lo que es paz eh como podemos ver ahí en el logo eh tiene tres personas que van como en tres fases verdad primero cuando llegan a la clínica la mayoría de pacientes llega haciendo el uso ya sea de un aditamento silla de ruedas eh eh muletas eh bastón eh férulas eh férulas posicionales etcétera verdad luego vamos entrando en lo que es la otra fase cuando ya vamos eh iniciando con lo que es eh las terapias ya la persona va dejando lo que es la silla de ruedas las muletas las férulas y sale de la clínica ya pues como ustedes lo pueden ver en la última figura pues ya caminando ¿verdad? Ese es este el 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 lema de lo que es la clínica de hecho pues le voy a compartir otra imagen que es el eslogan de la de la clínica ok perdón ahí está el lema de la clínica es de la mano hacia el el primer paso o sea que este este nosotros nos enfocamos en cómo llega el paciente y cómo tiene que salir al final de lo que es el tratamiento perfecto me gustó Liliana si gusta al final hacemos una retroalimentación de todos los logos para hablarlo de manera general gracias Liliana hoy le quiero enseñar algo ya que estamos hablando de rehabilitación ¿sabe usted qué significa esto? lenguaje a señas aplauso ok entonces como todos tienen activa su cámara ¿verdad? y si hacemos esto no se va a escuchar entonces le voy a pedir que después de que cada uno de los los participantes lo haga le aplaudamos ok también es válido Emelie para aquellos que no puedan activar su cámara bien siguiente que nos quiere compartir ¿quién es? Dermin me dijo que nos iba a compartir ¿se gusta Dermin? ok perfecto ahorita lo hago gracias déjeme ver nosotros con mi esposo estamos lo que es haciendo como un mini super entonces nosotros lo hemos querido llamar así como no sé si ya se está proyectando minimarket minimarket la carretilla nuestro concepto más fue así como tomando en cuenta que queremos que sea más que una tienda porque hemos empezado y la verdad que hemos surtido bastante los colores pues prácticamente se dieron porque lo dijimos que el blanco era como de limpieza como que se miraba nosotros eso queremos transmitir que son productos de calidad que va a encontrar lo que tiene y fíjese que nos ha servido bastante porque poco a poco la gente ha ido viniendo y no es que lo tengamos todo como un super pues uno de los que ya conocemos pero si vamos poco a poco incorporando más productos según la necesidad de nuestro mercado porque ahorita solo tenemos lo que es una la primera sucursal nuestra idea y esperamos primero Dios y en que más adelante podamos tener pues otra sucursal y así ir creciendo este prácticamente es nuestro logo si ven lo que va simulado ahí como es como una carretilla en la parte de en medio y incluso tenemos como dos carretillas en lo que es el negocio y es bien gracioso porque la gente hasta ya ha tomado ese concepto de que sabe que ahí puede poner sus cosas y no es que va a andar paseando así como en un super selecto pero si quizás como la idea de que que queremos dar pues ya se ya se está empezando como las personas que ya son como clientes fieles podemos decir o clientes que ya están ahí que vienen casi que todos los días por alguna cosa u otra pues ya saben más o menos en qué concepto era lo que queríamos mostrar excelente muchas gracias muy amable gracias bien quien más yo tengo por en el que estoy trabajando ahorita no sé si se puede si vos lo muestran a ver gracias uy eso no es mío este es el suyo ay se nos fue vamos a ver aquí está no sé si hoy lo vemos se visualiza vale creo que sí bueno este no sé si se ve o no se ve ahí ahorita es este en el que estoy trabajando porque el anterior era era como redondito y solo tenía las letras era súper simple entonces y el primer nombre que quería ponerle era mistero pero investigando investigando o sea ya había creo que era una librería si no me equivoco o boutique y ya tenía ese nombre entonces fue como que este tenía que rebuscarme por otro más entonces y el motivo principal o sea Misty Rose es Rosa Mística entonces y yo como le decía mamá y va más que todo también mezclando un poco lo que es el área religiosa y vea por el nombre de una de las virgencitas entonces que se llama Rosa Mística entonces le digo mamá vale por eso van las tres rosas aquí también porque ya tiene lo que son tres rosas tiene una roja una blanca y una maría pero le mamá a mí me gusta más el rojo entonces le he puesto las rojitas las plantitas estas hojitas que van aquí se las he puesto porque varios productos son 100% naturales por ejemplo uno de los jabones que yo hago que están hechos bases solo 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 en aceites este manteca un montón de productos shampoos entonces le mamá para ir como que complementando las cosas pero este es en el que estoy trabajando ahorita está viendo que le pongo que le quito que le agrego porque el anterior lo sentía muy simple era más que todo solo un círculo y y el nombre nada más excelente gracias claudia gracias gracias quien más no quiere compartir su branding ahorita ok no me permite porque sigue compartiendo la compañía si gusta nos ayuda dejar de compartir ah espérame quiero ver o cierre voy 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 ahí estamos gracias claudia muy amable ok gracias grande en serio ah si si porque aquí tengo la pantallita pero no sé cómo moverlo por acá bueno lo voy a estar moviendo un poco ese es el logo en el que he estado trabajando los colores principalmente escogimos el rojo el negro y el blanco porque es como bueno les explico nosotros estamos trabajando estamos creando una empresa la cual vamos a nos vamos a encargar de distribuir producto de alta calidad y estamos tratando de posicionar una marca de Colombia aquí en el país entonces seríamos como una marca exclusiva entonces elegimos los colores para buscar exclusividad y que se viera le diera un toque como más elegante que se posicionara mejor no sé cómo explicarlo entonces trabajamos de ese lado a modo que se viera como más elegante un poco más fino con los toques del nombre que se llama Siren Boutique porque es una boutique nosotros vamos a estar importando producto colombiano los que son como fajas jeans todo exclusivo ahí se hacen confecciones de alta calidad entonces en eso eso nos queríamos enfocar a crear el logo las iniciales son de unos nombres entonces logramos como armarlo y fue que salió Siren y eso es todo excelente gracias gracias Emily quien más nos quiere compartir no me asusten los demás Genia hola buenas noches buenas noches este fíjense que yo estoy usando el celular ahorita no sé cómo hacer para compartir lo compartí al whatsapp me lo envió ajá solo mandé como una foto así de de word déme un segundito me lo envió al grupal ajá ¿cuál es el suyo? uno de sale como un aire acondicionado refrigeración ajá déme un segundito ya lo abrimos acá voy a poner a compartir yo pantalla y usted lo explica ok gracias ajá es hoy sí díganos este el logo aunque todo bueno sí como loguito empezamos ahorita a ver con mi esposo cómo lo lo mejoramos o a ver si así nos funciona y mi esposo tiene una tiene un pequeño negocio de refrigeración y hace trabajos eléctricos con sus hermanos entonces por eso le hemos puesto FGP servicios porque es familia González Portillo que tiene González por parte de mi esposo y Portillo por mí y servicios técnicos en refrigeración y electricidad y otros porque hacen el trabajo varios entonces con él lo que bueno lo que nos salió como que como más representativo es que pareciera como el aire acondicionado con una con esa llave que quiere decir que hacen servicios de de aire acondicionado y por el color celeste que significa que se usa bastante como refrigeración como del agua y entonces el fondo blanco para que se vea más resaltado el color celeste y más que todo eso sería queremos de tal manera de que se haga como que más específico en el trabajo en en el servicio que ellos ofrecen perfecto gracias kenia muy amable gracias bueno también tengo otro por acá que me enviaron al al whatsapp es este quien será la responsable buenas noches ese es el mío dígame yo así es que como le comentaba el día de ayer pues por ética no podía cambiar el logo ni el color de la empresa donde estoy porque tiene derechos exclusivos entonces nosotros como familia tenemos en mente en algún momento primeramente dios crear lo que es una barbería entonces pero no queremos cualquier barbería queremos salir como de lo común y por eso hemos colocado lo que es este logotipo que es June for Me que deseamos que solamente sea para caballeros es un poco exclusivo porque no queremos ponerlo ni en un centro comercial sino que queremos ponerlo en una zona alta por ejemplo cerca del aeropuerto o en un hotel por qué razón vienen muchos inversionistas al país los cuales en ocasiones ellos vienen en la noche el siguiente día tienen una reunión y no tienen como el tiempo para poder pasar a algún lugar a recortarse el cabello arreglarse la barba probablemente hasta un masaje relajante entonces queremos eso queremos algo muy diferente porque el color negro porque eso es como más delicado y es algo de que un caballero dice ah ok yo voy a ir allá porque sé que me van a atender bien y porque sé que la calidad es súper entonces eso es lo que queremos como poder lograr que el cliente no nos visite solo una vez sino que él se vaya satisfecho por qué razón queremos ser una barbería 24-7 y a pesar de que va a ser una barbería 24-7 también dependiendo del cliente que tengamos así ofrecerle algo de tomar qué sé yo un whisky un ron obviamente el costo va a ser un poco más elevado porque hay que sacar todo eso pero esa es nuestra idea gracias buenas noches perdón buenas noches Erika díganos perdón ese es el mío yo soy blanca perdón es que tenía activo el micrófono Erika por eso perdón díganos blanca no no tenga pena por eso primero que nada pues muy buenas noches este este es un logo que he recreado porque anteriormente había hecho otro que nada más era la foto de un pastel y el nombre de la pastelería decidí cambiarlo para que fuera como un poco más llamativo un poco más divertido y que se viera un poquito más elaborado es sobre un emprendimiento que tengo en mente a un corto plazo este a mí me gusta mucho la pastelería y el nombre proviene de mi madre que en paz descanse y es un emprendimiento que también ella esperaba tener algún día entonces lo quise hacer de colores que fueran llamativos para que se viera como un poco divertido que no se viera de una forma aburrida sino que se viera más divertida como para llegar a un público más amplio donde traté de que resaltara el color rosa que es mi color favorito entonces espero que les haya gustado excelente gracias Blanqui o Blanca no sé cómo le gusta que le diga de ambas formas está bien ok gracias muy amable bien quien más nos quiera compartir quien más o hasta ahí estaríamos me faltan varios pero bien fíjese que es interesante todo lo que estamos viendo por una razón porque obviamente todo esto gira en torno al branding que hablábamos el día de ayer el branding hace algo muy interesante en la vida y en la mente de las personas por ejemplo en el caso voy a ir mencionando cada uno de ellos a nivel general lo que presentaron el de rehabilitación me fascinó la imagen de verdad Liliana me fascinó esa imagen de las tres etapas me fascinó sobreentiendo que por el hecho de cómo lo estamos compartiendo se ve pixeleada pero la imagen me fascinó al igual que la otra cuando se le está dando la mano y que se le está acompañando el primer paso muy muy bueno el eslogan que se está utilizando estamos muy bien en cuanto a eso a su logo muy bien me gustó bastante porque se está jugando con colores que lastimosamente en computadora no los logramos apreciar muy bien es ahí donde yo mencionaba jugar con los colores RGB para que sepamos cuánto es de rojo cuánto es de azul y cuánto es de verde para que independientemente lo demás tengamos una apreciación muy apropiada en cuanto a los colores pero por lo demás me gustó muchísimo Gracias Gracias Delmi me permite opinar Delmi no está Sí, sí, sí aquí estoy claro que sí Ok fíjese Delmi que solo como sugerencia mercadológica eliminemos la palabra mini Ok porque usted me dice que obviamente el objetivo de ustedes es una segunda una tercera etcétera cantidad de sucursales Si yo estoy diciendo mini yo lo estoy dejando en pequeño y al dejarlo en pequeño para la persona que es el consumidor se queda así como ah mini quizás no tienen champú Ok en cambio en cambio ustedes me van a decir no Miguel champú tenemos de cualquiera pa 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 ya entonces cambiamos el término mini solo por eso insisto es por el aspecto mercadológico mente de consumidor más que otra cosa por lo demás me fascinó aún yo lo relacioné con la carretilla de un bebé bonita la carretilla de verdad me fascinó y vuelvo a decir el punto del pixelaje se sobreentiende porque lo estamos viendo compartiendo desde el teléfono también todo eso se sobreentiende permítanme que me están compartiendo una imagen quiero guardarla donde se debe denme un segundito entonces en este sentido pues me parece perfecto todos los elementos que lleva como le digo eso pero insisto es ámbito mercadológico más que otra cosa ok perfecto le agradezco mucho para ser mi león siguiente el de las rosas Claudia Claudia muy bonito su logo solamente quizás como recomendación Claudia pongámosle un poquito más de intensidad que la rosa se vea más más negrita más sobreentendido yo sé que es roja pero cuando le digo más negrita que se vean más marcadas las líneas de todo los bordes los bordes al marcarlo más esto nos permite aún si usted manda hacer un sello quedaría más bonito todavía sí sí eso le decía mamá que tenía pensado hacer como no sé si sería bien un estampado o con un señor porque yo entrego los productos en bolsas de papel craft entonces ponerle eso a la bolsa me da costo-beneficio aquí evalúo el costo-beneficio porque en el caso del sello quizás le salga un poquito más caro pero al final dura más abunda sí exacto en el caso de arruinar de estar poniendo las viñetas pues obviamente es un costo más elevado sí entonces ahí evalúe es un costo mayor de entrada pero funciona más al final de la historia y en el caso del sello bueno pues muchas gracias para servirle emily hola su producto de importación me gusta mucho me gustan los colores que están utilizando quizás lo único en el contorno que lleva lo mismo que en el caso de claudia que el borde sea más resaltado ese dorado que sea un dorado más más intenso bueno yo lo vi dorado desde mi equipo hago la aclaración puede ser diferente mande perdón que interrumpí sí de hecho es dorado y aún no tengo los programas no he podido instalar ilustrador en mi computador entonces me ha tocado ingeniármelos en canvas entonces aún no logro llegar al tono y que se vea esa intensidad pero créanme que sí lo llevo muy en mente búsquelo así colores rgb y busque por ejemplo un color oro 24 kilates por ejemplo un oro 24 kilates ahí le va a dar la tonalidad en rgb y de esa manera lo puede ir manipulando bajando subiendo la intensidad al color que usted guste excelente muchas gracias para servirle kenia me gustó mucho su logo kenia quizá quizá kenia insisto estoy opinando con el permiso de ustedes quizás en vez de solamente ponerle el tech sería muy bueno que le pusiéramos toda la palabra técnicos en yo sé que esto amplía más la palabra pero el tech no se ve bien al momento de estar en una en un logo la abreviatura sino que tiene más impacto la palabra como tal y aún si pudiéramos jugar con el diseño de la palabra de técnico o técnicos sería lo ideal porque obviamente de esa manera vamos a poder trabajarlo de mejor manera me gusta esa herramienta que sale y pues lo quizás solamente la iluminación bajarle un poquito a la iluminación y manejarlo más con los otros colores del logo la iluminación de las letras perfecto muchas gracias para servirle yo sí hola dígame ¿cuándo la vamos a poner? si Dios permite el próximo año va pero espero la fecha claro espero que me mande un mensaje y me diga ya abrimos va a ser uno de los invitados para la inauguración correcto de verdad para mí será un privilegio me gusta me gusta porque obviamente están jugando como escribió una compañera quiero ver quién escribió estas palabras me gustaron las palabras Emily dijo el negro representa elegancia y éxito en el caso de una barbería con el logo negro representa mucho esto muchos estos elementos de elegancia y éxito y aún el mercado al que usted le está apuntando es un mercado bastante exclusivo y por lo tanto al ser un mercado exclusivo se pudiera jugar mucho con este punto de lo negro de lo oscuro en el sentido que no sé cómo ha pensado el diseño del local pero en el diseño del local jugar también con las tonalidades de la luz porque la tonalidad de la luz haría un efecto muy muy interesante porque lo que pueden estar esperando y estarse tomando cualquier bebida pues obviamente están en un en una tonalidad diferente diferente correcto excelente aquí tenemos ya una oferta mire yo sí sería la siguiente de Fátima la siguiente invitada correcto la siguiente invitada ahí tenemos ya una oferta ok gracias Josie bueno Blanca estamos con usted me gusta primero el legado familiar de verdad me gusta bastante me gustó el juego de los colores y aún yo le diría puede jugar bastante con la película de Ralph el demoledor en el caso de Ralph el demoledor tiene este punto de los caramelo de los dulces y todo y tiene varios colores yo sé que le gusta el rosado y está excelente ahora jugar quizás con esos diseños de estas imágenes que aparecen en Ralph el demoledor y ahí usted jugaría un poquito más para ir a diferentes mercados desde el mercado adulto hasta el mercado infantil y recordemos que en muchas ocasiones le vendemos a los niños más que al adulto muchas gracias licenciado le agradezco mucho el comentario para servirle Blanca bien alguna pregunta que tengan comentario yo sé que alguien me está diciendo ahí el mío el mío el mío no lo quiere enseñar ya lo enseño en este momento denme un segundito solamente lo voy a buscar primero en la computadora y vemos de enseñarlo aquí está ya ya lo tengo solo lo termino de abrir y permítanme y en este momento lo compartimos ¿quién es el dueño de esta belleza de arte? ¿quién es el responsable o la responsable? vamos Brian si gusta nos ayuda ah perfecto Brian ok entonces solamente menciona en el caso de tacos y tontas la mordida ay qué rico quizás yo me quedaría Brian con tres líneas tacos y tontas la primera línea ahí donde está la coma la mordida al centro un poquito más grande las letras y el ay qué rico con signos de admiración para que obviamente nos dé el enfoque de que obviamente estamos disfrutando de esto perfecto gracias Brian ok estamos bien hasta acá tienen preguntas comentarios quejas reclamos o vamos bien se hizo el minuto de silencio todo bien todo bien ok entonces continuemos con la clase de este día en la clase de este día tenemos preparado lo siguiente estuvimos hablando también estuvimos hablando del branding el día de ayer y obviamente esto no quiere cargar y en el caso del branding yo le estaba diciendo a usted que tenemos los elementos para hacer miles a todos lo que me comentaron por ahí tenemos los diferentes elementos del branding y que nuestra marca se logre vender con sí sola y es ahí donde vienen los tres elementos principales de la estructura de la marca lo primero la visión que cambios locales o globales existen que nos hacen necesarios por ejemplo hay pastelerías un montón de pastelerías pueden haber millones de pastelerías pero que es lo que va a ser diferente a Raquel Pastelería lo que va a ser diferente a Raquel Pastelería no solo es el sabor sino que lo que va a ser diferente a Raquel Pastelería es que le pueden crear el pastel que usted quiera el diseño que usted quiera etcétera y con los sabores que usted quiera aunque así sean sabores exóticos porque imposiblemente la mayoría lo hemos vivido que cuando llamamos a alguna pastelería nos dicen si le contamos con vainilla chocolate y caramelo y uno dice wow tengo tres opciones de elección fuego chocolate caramelo o vainilla pero quien nos ofrece algo más no sé si me doy a entender que cambios son necesarios por qué yo debo existir en el mercado mi eslogan será creamos deliciosos recuerdos perfecto y esos recuerdos combinados con todo el factor de infancia juventud y vida adulta será fenomenal Blanqui le deseo muchos éxitos en su proyecto de verdad promesa que prometemos a los clientes en el nivel más fundamental que es lo primero que usted promete al cliente calidad en el sabor calidad en la atención que estamos abiertos 24 horas al día que podemos no solamente instalarle su aire acondicionado sino que si no tiene la instalación eléctrica apropiada también se la hacemos y si todavía no tiene ni el lugar o no tiene el cielo falso también le ponemos el cielo falso a su cuarto para adecuárselo y que esto funcione perfectamente su aire acondicionado con las mejores condiciones y pues obviamente esto nos lleva a que podamos ver qué prometemos qué promete la boutique la boutique está prometiendo que el producto que va a comprar es de calidad si es más caro pero por eso es nuestro segmento de mercado un poquito mayor porque el producto es calidad es a nivel fundamental lo primero que vamos a ofrecer los atributos qué nos hace valiosos para nuestros clientes por qué yo voy a elegir el lugar de rehabilitación de Liliana por qué voy a elegir la clínica de ella si hay un montón de clínicas ah porque ella me está dando la mano para llevarme al primer paso porque ella me está diciendo yo voy a estar ahí con usted para apoyarlo porque va a entender cuando yo esté gritando yo quiera que no pero va a entender cuando el paciente esté gritando y esté diciendo no aguanto y le va a entender y no le va a decir apúrese no sea tan llorado sino que esa humanidad va a ser diferente a Liliana esa humanidad va a provocar que obviamente el cliente se sienta agradecido y se sienta valorado por ella cómo logramos los resultados deseados una y otra vez fácil teniendo la misma calidad y la misma pasión desde que usted inició ¿por qué está queriendo hacer este proyecto? ¿por qué quiere poner más suponsales de minimarket? ah perfecto porque queremos crecer económicamente si está bien felicidades y a eso vamos y eso buscamos pero ¿qué más? a no es que la atención que nosotros damos el aroma que encuentra en minimarket es un aroma exclusivo o sea no es un aroma común como la de todos los lugares porque en el aire acondicionado le echamos un aditivo que el aire nos lo instaló Kenia y le echamos un aditivo y el aditivo automáticamente está despidiendo un aroma agradable para que cuando las personas estén comprando sientan que están en un lugar fresco en un clima favorable para ellos y por lo tanto estamos logrando que ellos vengan una otra otra y otra vez y logren la fidelización del cliente esa fidelización es lo que necesitamos constantemente porque es lo que nos va a permitir otros ejemplos del atributo los tenemos acá ejemplo del atributo dice el precio de nuestros productos o servicio hago la aclaración muchas veces se ha cuestionado cuando se dice precio el precio no significa que debe ser más barato el precio significa que el precio se ajusta al segmento de mercado que yo estoy eligiendo si yo estoy eligiendo un segmento de mercado de personas que viven en propiedades de más de 200 mil dólares significa que este segmento de mercado tiene el poder adquisitivo para pagarlo o posiblemente mi producto es de uso popular y si es de uso popular cualquiera lo puede pagar entonces por lo tanto ahí viene el punto el precio está adecuado para el segmento de mercado al cual yo estoy dirigiendo mi producto mi servicio somos diferentes y mejores que la competencia ¿por qué? porque nosotros lo decimos no porque la gente lo dice porque las estadísticas lo mencionan porque la atención que nosotros brindamos nos recomiendan increíblemente y posiblemente usted llegue a ser la única boutique que vende producto colombiano en El Salvador posiblemente usted sea la única empresa que tenga la rehabilitación con todos los procedimientos que usted hace posiblemente eso le haga único le haga única pero estos elementos son los que necesitamos y esto lleva a su vez una estructura de la esencia de la marca y es ponerle emoción cuando le digo emoción es ¿qué se siente hacer negocio con nosotros? la gente dirá uy no ¿dónde Miguel? no, no regreso jamás es que ese Miguel wow nos atendió súper mal ¿será que la gente va a decir eso? ¿o será que la gente va a decir no donde Miguel da gusto llegar porque siempre hay una plática entretenida siempre nos cuenta un chiste siempre nos hace reír siempre logra que a pesar de que llevamos un montón de estrellas en nuestra vida él sale con algo que nos hace diferente el día y por eso voy donde Miguel emoción personalidad si fuéramos una persona ¿cómo seríamos? si su marca fuera una persona ¿cómo sería? hay marcas que las acabo de ver así bien serias que ni se sonríen tan exclusivas que ven hacia un lado con gafas oscuras y así bien prosumidas las marcas hay otras marcas que las vi bien así bien entretenidas como para niños donde vengan libertámonos aquí hay una fiesta aquí hay algo diferente hay marcas que las vi en su personalidad que estaban hablando de la seriedad pero a la vez estaban diciendo estoy con usted estoy para servirle estoy para ayudarle estoy para satisfacer su necesidad estoy para llegar a lo que usted me está pidiendo a lo que usted me está buscando el estilo ¿cómo nos vamos a presentar al mundo? nunca se presente como una persona que necesita fíjese lo que le acabo de decir nunca nos presentemos al mundo como personas que necesitamos presentémonos al mundo como la gente más importante que hay presentémonos al mundo como las personas que usted nos necesita no nosotros a usted aunque nosotros deseamos por favor le suplico venga y compre mi producto porque mire no ha venido ningún cliente pero nunca se presente así preséntese con como diría alguien hola hola buenas noches buenas noches se cortó ¿verdad? y por ese bajón de energía que tuvimos acá en la oficina bien decía preséntese con dignidad preséntese así como que usted dice yo soy el importante usted necesita de mí usted necesita mi producto somos los únicos que estamos abriendo 24 horas somos los únicos que le vamos a atender en el delineado de su barba somos los únicos que le vamos a atender con los productos de primera necesidad somos los únicos que le vamos a atender cuando usted necesite una instalación eléctrica una refrigeración somos los únicos que le vamos a atender cuando usted quiera comer comida mexicana rica sabrosa venga está bien rico somos los únicos si usted se vende así de exclusivo usted verá los resultados pero si usted se vende rogándole a la gente también verá los resultados que la gente va a comprarnos porque ni modo había que comprarnos y no hay otro venga hoy tenemos al 5 por 1 eso es cuando la empresa ya se está vendiendo mal como promoción como oferta como lanzamiento podemos decirle al 2 por 1 aunque no sea tan cierto pero igual podemos decirlo como lanzamiento pero que yo me quedo con un parámetro del 2 por 1 por eternamente para siempre estoy diciendo mi producto no es tan de buena calidad y por eso lo dejo siempre al 2 por 1 mi producto debe distinguirse mi servicio se debe distinguir en un momento de la historia hacer el mejor producto el mejor servicio y todo va a depender del branding que usted le impregne a esto si usted en su branding no le impregna esencia no le impregna emoción no le impregna personalidad su branding no tendrá el mismo impacto necesitamos impactar en las personas y por eso le dejé el libro las 22 leyes ¿cómo se llama? exacto las 22 leyes inmutables del marketing por eso se lo dejé para que usted lo lea le dé una hoqueada y obviamente tendrá mayores resultados excelente gracias yo sí la clave es saber vendernos para obtener mejores resultados ser los mejores preguntas comentarios que tengan en este momento ¿preguntas? estamos claros gracias del mismo sí todo claro ok todo claro me dice blanca también bien entonces solamente invitarles a dos cosas más la primera yo sé que pasan muy ocupados pero para el emprendimiento para poder desarrollarnos necesitamos un poquito más o que por lo menos las veintidós leyes el índice y lea la que más le llame la atención no las lea todos lea la que más le llame la atención de las veintidós leyes y vamos a ver cómo se obtienen resultados al implementar estas estrategias para sus servidores un placer estar con ustedes siempre cada noche ya llevamos seis noches ya dije espero que no la vaya tachando ahí verdad yo se la voy recordando por si por si pierde la cuenta pero llevamos seis noches bueno su servidor es un privilegio estar con ustedes gracias por el esfuerzo de hacer ese logo gracias por la presentación nos vemos el día de mañana adiós mediante cuídense feliz noche gracias buenas noches igual muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con cada uno de nosotros y por las sugerencias sí muchas gracias para servirles feliz noche feliz noche